Amor, el amor, lo que haba así le duerme. Ver mi descansa, sin que mi voz te enfade, déjame así. Que como la infame oyes mis cantos, y vuélvete a dormir. Aquí en la cañada, de una deliciosa noche. Hacia el compagno. De mi árbol no salirá, dispénsame ángel mío. Si te desvelo, oyes mis cantos, y vuélvete a dormir. Conmigo. 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 Conmigo.